El quinto día de la caravana migrante empezó con más amenazas de Donald Trump hacia México. Exigió detener lo que consideró una embestida. Advirtió que de lo contrario, su ejército cerraría la frontera. Y también dejó claro que el tema migratorio es su bandera de campaña y que incluso le importa más que cualquier relación comercial. Mientras Trump lanzaba sus amenazas, la caravana empezó a llegar a la ciudad guatemalteca de Tecunumán, justo en la frontera con Chiapas. La verdad es que estamos esperando a los demás porque somos una sola familia aquí en estos caminos y tenemos que irnos juntos. Pero hubo migrantes que empezaron a cruzar hacia México, donde los esperaba otro grupo y activistas de la organización Pueblos Sin Fronteras en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Sin embargo, las cosas se salieron de control. Personal del Instituto Nacional de Migración y policías federales pidieron documentación a los integrantes de Pueblos Sin Fronteras y esto derivó en un enfrentamiento. El Instituto Nacional de Migración y policías federales pidieron documentación a los integrantes de Pueblos Sin Fronteras en Ciudad de México. ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Aquí te fue! Durante los enfrentamientos fue detenido Irineo Mujica, dirigente de Pueblos Sin Fronteras. Según la organización, lo detuvieron con violencia, sin motivo y de forma ilegal. Pero autoridades federales dijeron a Imagen Noticias que la detención ocurrió por agresiones a personal federal por parte de Irineo y daños a una camioneta del Instituto Nacional de Migración. Esta noche la caravana duerme todavía en Guatemala y lo único que los separa de México es el río Suchiate. ¡El palo, cariño, jamás te has luchado! ¡Losotros somos hondureños que merecemos, tenemos dignidad y merecemos respeto! ¡Porque somos un pueblo! ¡Sin Fronteras! El hombre detenido Irineo Mujica sigue detenido. Se informó que fue trasladado a la delegación de la PGR en Tapachula, allá en Chiapas. Más de 500 policías federales están allá, en Chiapas, pero el gobierno federal aseguró, reiteró además en el día, que viajaron sin armas y sólo para apoyar al personal de migración. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.